Los restos del Titanic se encuentran en el océano Atlántico, más precisamente a unos 650 kilómetros al sureste de la costa canadiense de Newfoundland. Por otra parte, la profundidad exacta a la que se encuentra el navío es de unos 3.800 metros de profundidad bajo el mar. A pesar de que el navío está hundido hace tanto tiempo, su historia y los restos que yacen en lo más profundo del mar siguen captando la atención de cientos de miles de personas. Por eso, la posibilidad de viajar para ver lo que quedó del Titanic es para muchos una propuesta muy interesante. Ocean Gate comenzó a organizar desde el año 2019 estas expediciones de varios días para explorar los restos del Titanic. 250.000 dólares por persona para ver los restos de un barco de leyenda. Eso es lo que pagaron los cinco tripulantes del Titanic, ese submarino que el pasado lunes 19 de junio desaparecía sin dejar rastro. Para comentar este caso, que la verdad es que está de viva actualidad y a mí me daba un poquito de miedo comentar porque no sabemos si lo vamos a subir el programa hoy y ya va a haber novedades en el caso, pero tenemos aquí a Pedro Riu-Tort y a Caroline Steff. Buenas noches chicos. Hola, buenas noches. Buenas noches. La verdad es que es una cosa que mucha gente en Twitter estaba comentando que por qué, cuál es el interés en volver a ese cementerio que parece que solo atrae desgracias, ¿no? Porque hay muchísima leyenda alrededor de lo del Titanic. No sé si a vosotros este caso, ¿qué es lo que os ha despertado? Porque desde luego la gente se está volviendo loquísima con esto. Bueno, yo debo reconocer que tengo fascinación al mismo tiempo que pánico a las profundidades marinas. Es un tema que desde siempre me ha fascinado y me da pánico al mismo tiempo porque lo encuentro un mundo totalmente hostil y al mismo tiempo fantástico, lleno de animales que incluso muchos de ellos que desconocemos, ¿no? Especies que desconocemos y tal. Bueno, en fin, toda la magia que tienen las profundidades. Respecto a lo que comentas de Twitter, yo me lo planteaba también porque la verdad que estos días he estado un poco obsesionado con el caso viendo vídeos de YouTube, leyendo artículos de periódicos que suben, bueno, a Internet y todo esto. Y la pregunta que me hacía era un poco boba y absurda, pero la primera que me venía a la cabeza es ¿qué necesidad? Porque entiendo que despierte esa fascinación y más el Titanic, que es la leyenda de leyendas de entimientos de barco de por sí, quiero decir. Pero meterte en una cápsula, porque hoy estaba un poquito documentándome sobre cómo era el submarino, meterte en una cápsula, porque es prácticamente un supositorio enorme, vamos, es eso. Pero sin nada, que apenas puedes, creo que no sé ni siquiera si dispone de sillas para sentarte. Nada, ni lavabo, nada. Creo que descender hasta los 3.000 metros, que es donde se supone que está el Titanic, es alrededor de 8 horas, puede ser, o voy yo mal. Bueno, ellos dicen, la empresa, o sea, que se llama, que ahora no me viene el nombre, Oceanic... Ocean Wave, Ocean Gate, perdón, Ocean Gate. Ocean Gate, sí. Dice que sí, que incluso estaba preparada para bajar a más de 3.700 metros, entonces se supone. Pero bueno, la primera pregunta más obvia es, ¿qué necesidad? Porque entiendo la fascinación, porque obviamente yo también la comparto, pero yo personalmente, primero no pagaría 250.000, bueno, no los tengo, eso para empezar. Me refiero, si los tuviera, pues oye, mira, no sé, creo que era un poquito arriesgado, que es otra viedad, y no quiero pecar de obvio, meterse en esa nave con tan pocas expediciones, con tan poca experiencia, y eso sí, he leído que solamente en la primera página de lo que firmaban ellos, ya nombraba tres veces la palabra muerte. Sí, ellos tenían que firmar una suerte de contrato, porque ese submarino era una cosa experimental y no se sabía si podían salir de ahí, si podían salir de ahí vivos o con heridas o con cualquier tipo de cosa, porque no estaba preparado. Claro, y que una micro, micro, tenemos que hacernos a la idea de que una micro fractura, pero del tamaño de, no sé, es que es capaz de provocar un completo desastre y una tragedia en décimas de segundo, porque la presión que ejercen esos miles y miles de millones de litros de agua que hay sobre ellos es brutal, o sea, quiero decir que el riesgo era muy elevado, pero mi pregunta por eso era esta, qué necesidad, porque al final solo tiene un visor frontal, si no me equivoco, que además me ha interesado mucho que en ningún artículo lo ponía, de qué material está hecho ese visor, porque entiendo yo que si es un cristal, tiene que ser un cristal súper especial, porque la presión que ejerce el agua sobre eso no lo aguanta cualquier tipo de cristal, pero vamos, que una vez que llegas ahí, realmente te plantas paz, yo no sé cómo será el efecto, pero no creo que diste mucho de lo que vemos en televisión, porque en realidad lo que estás viendo, cinco personas ahí sentadas, supongo que se irán turnando, tampoco debe ser mucho el tiempo que están ahí, porque por culpa del oxígeno, pues no sé, no lo acabo de entender, ¿sabes lo que te quiero decir? No, no veo aquí, o sea, no veo la necesidad de correr ese riesgo, yo personalmente y evidentemente bajo ningún concepto, ni gratis, vamos, ni regalado, bajaría yo a ver el Titanic en esas condiciones. Y yo siendo sincero, parecía de coña el vídeo que ha salido del submarino manejado con un mando de la Playstation. O sea, parece que es que dices, pero de verdad, ¿te has metido aquí pagando esa cantidad de dinero? Yo puedo entender, hay uno de ellos, este Paul Henry Narjolet, que parece ser que es experto en el Titanic y que muchos de ellos eran conscientes de estos riesgos, porque alguno había llegado a poner en su muro de Facebook que no sabían si iban a regresar vivos de esa expedición, pero es que dices, vamos a ver lo que tú estabas comentando un poco, Pedro. O sea, meterte en ese cubículo, que para empezar ya, lo que menos seguridad me da es que solo existe un modelo de este submarino. Esta empresa no ha fabricado más submarinos, entonces solo hay un submarino para bajar ahí. Es como que todo es totalmente de prueba. Vale que había hecho varios viajes y habían salido bien, pero ya en los viajes anteriores habían debido tener problemas con la geolocalización del dispositivo. Ahora pasa esto, dicen que tenían, ahora mismo les quedan, en el momento que estamos grabando este programa, que por eso digo que es un programa que es caduco, les quedarían 20 horas de oxígeno. 20 horas de oxígeno, pero es que yo ya estoy teniendo en cuenta que ese oxígeno, si es que de verdad todavía hay alguien ahí abajo, ya está totalmente contaminado, porque seguro que hay alguno que ha tenido que orinar, que defecar, que ha vomitado, o sea, tienen que estar respirando un ambiente. ¿Pero no disponía de un pequeño baño o soy yo que voy a estar equivocado? Disponía de un pequeño baño, pero les decían... Que le pueden ver todos. Pero les decían que solo comiesen un sándwich y un poquito de agua, porque el baño es muy pequeño. O sea, imagínate estar ahí, que llevan desde... Eso es espantoso. A mí me lo parece espantoso. Yo cuando lo empezaba a leer me enganchó, pero que he estado estos días de verdad viendo vídeos y vídeos y vídeos y vídeos, porque yo decía, o sea, imaginaros por un momento encerraros, como bien digo yo, en una cápsula, en un supositorio, vamos, con esas condiciones y que de repente... O sea, yo no sé si el comandante habrá dicho, oye, hemos perdido la comunicación, la mínima comunicación que tenemos en estas condiciones con el mundo exterior. Porque si se lo ha dicho... Y ahora, ahora, poneros tranquilitos, porque si respiráis muy fuerte o hiperventiláis de los nervios, se nos acaba antes el oxígeno y nos vamos a tomar por culo. Y con perdón de la expresión, si no se han ido a tomar ya por una grieta o por lo que sea, que han quedado aplastados literalmente como cucarachas por culpa de la presión. Entonces, es por donde yo les aplaudo. Quiero decir, aplaudo el coraje, el valor que han tenido estas personas. Yo no lo tengo. Yo no me metería ahí, pero es que vamos bajo ningún concepto. Claro, y es lo que comentaba alguno, que lo más probable es que ese submarino haya llegado a implosionar porque no estaba preparado para soportar esa presión del agua. Pero ya había hecho otras expediciones. Incluso había un cantante latinoamericano que relataba que él había estado ahí y que bueno, desvelaba un poco lo que yo entendía porque me decía bueno, el viaje no es nada del otro mundo, pero cuando llegas ahí y ves y tal, y pim y pam, vale lo que tú quieras. Pero yo sinceramente... Ay, el mexicano, era mexicano. Sí, sí. Y yo para ver... Exacto. Yo para ver a través de una semiesfera de cristal o de lo que sea. Yo vi el video de él incluso en YouTube. Él lo subió. Él lo subió, sí, sí. Y es sorprendente ese video, ¿verdad? Que tiene que serlo, que a lo mejor estoy pecando de ignorancia, pero... No, me refiero sorprendente en el hecho de que no puedo creer. Yo cuando vi el video, yo decía, wow, no puedo creer que... Primero, que una persona pague 150 mil. Segundo, que una persona se quiera arriesgar. 200. 250 mil. Y que una persona se quiera arriesgar a tantas profundidades con el peligro porque ellos ya prácticamente te ponen ahí que vas a morir. O sea, él decía, es que te lo ponen ahí clarito, que no sé, tiene que firmar una excesión de responsabilidad en la que se describe que el submarino era experimental, porque este youtuber que se llama Alan, que dices tú, que también es cantante, pero bueno, yo lo conocí por youtuber. Este chico dijo, yo me subí sabiendo que este submarino era para experimentar y aún así fui el primer mexicano que se subió y se arriesgó y él mostró cómo era por dentro. A mí me sorprendió más bien cómo era por dentro porque yo solo de ver el espacio ya me da como no sé qué, en cuántas horas ahí yo no podría estar ahí. Aparte que no tienes un lavabo, no tienes nada. O sea, tienes un ventanal pequeñito. La expedición en la que iba este Alan Strade ya habían tenido problemas con las comunicaciones. E incluso para llegar a sumergir el submarino desde el barco. Es que a mí no me daba ninguna seguridad y lo del mando de la PlayStation me parece de coña, no sé cómo decirte. Un mando que vale 20 euros en el Amazon. Es que dices, pero de verdad. Sí, sí, yo vuelvo a repetir, yo les alabo el gusto en el sentido de decir que bravo por ellos, por el valor. Yo no lo tendría, pero además tampoco, es que lo vuelvo a repetir, tampoco ver las ruinas del Titanic a través de un cristal, pues supongo que tiene que ser algo maravilloso, pero prefiero que hagan fotos y ya las veré en YouTube o no sé, en cualquier medio, ¿sabes? Desde mi casa cómodamente. Yo ese trago no lo paso, no lo paso, perdón. Y otra cosa que quería comentar es que a mí, quizás es una pregunta muy macabra, pero que desde el principio me lo he estado preguntando y el que me quiera tachar de materialista que me lo di, que me tache, ¿no? Pero, ¿qué debe costar ya no el sumergirse y todo el proceso este, sino la búsqueda? No, la búsqueda está costando millones, y es lo que decían. Millones, millones. Y ahora todo lo que está pasando con los barcos de inmigrantes y todo, y aquí se está destinando una salvajada de dinero a sacar a estos de aquí que yo, que me perdonen la expresión, pero me parecen unos mamarrachos, así te lo digo. Es que yo no sé si me parece mamarrachos o no, y tampoco, bueno, un poquito también me lo parece. Es que poner en Facebook ya, no sabemos si vamos a volver porque el submarino es tal y tal y tal y tal, pero vamos a ver, estamos serios, es que no lo sé, de verdad estas personas multimillonarias, que se supone, muchos de ellos serán hasta, incluso uno es el invento del submarino, gente supongamos medio inteligente, se ha metido ahí, pero estamos de... Es que no sé. Es que no sé. Si decía alguno... Están intervalos de cada media hora, unos intervalos. Ah, sucede ahí. Yo, desde el primer momento y el que me quiera llamar negativista que me llame porque me da mal, yo dije, esto no lo van a encontrar, porque esto puede haber, puede haber colisionado con un monstruo marino, de monstruo marino, que me entiendan los oyentes, me refiero, ballena, X, llámalo X. Se puede haber metido por corrientes que lo pueden haber llevado hasta en el interior del mismo Titanic, por ahí. Atascado por ahí. Es que, perdón, que es que estamos hablando de 3.000, 3.000 metros. 4.000, sí. O 4, casi 4.000, o sea, porque creo que son 3.700, que estos serían como, no sé cuántas torres gemelas, bueno, las torres gemelas eran 400 y pico, pues multiplica. 1.000, o sea, es una barbaridad, que al mismo tiempo me fascina, ¿no?, que el hombre esté llegando tan lejos y tal, pero yo con el dinero que ellos hubieran tenido, o que ellos tienen, no me hubiera, creo, como soy yo, que no me hubiera metido en este embolado, creo que antes me voy al espacio, mira lo que te digo, que también conlleva un gran riesgo, ¿no? No, pero creo que sí, porque me parece todavía más hostil las profundidades marinas, mucho más hostiles, entonces no sé, y luego por lo que hablábamos de lo del rescate, y bueno, también me pregunto, digo, entiendo que al ser multimillonarios, pues habrán puesto más, entiendo yo, no sé si es una afirmación maliciosa, pero que habrán puesto más medios para localizarlos, o por lo menos ellos. No, no, maliciosa no, es lo que hay, se han puesto todos los medios de los que se disponen, colaboraciones de varios países, bueno, de todo. Claro, porque entiendo yo que si hubieran sido cuatro pringados, bueno, no digo que no se hubieran puesto medios para localizarlos, pero hasta cierto punto, yo creo que estos señores, a lo mejor, parte de la fortuna que tienen, pues habrán destinado un poco por si ocurría algo, entiendo yo, que no sé si servirá de algo, porque creo que la búsqueda de esta especie de micropartícula de polvo en un granero, tiene que ser carisísima, no sé. Es que igual, imagínate que ellos, siendo una empresa tan grande, ¿no?, y que hayan hecho este submarino, digan, ay no, les vamos a dejar ahí, ahí ya no podemos hacer nada, o sea, sabes lo que, o sea, no sé, como sería un problema grande, la verdad, ahí, no creo que esa impresión y todo eso para cinco seres humanos, porque a la final son cinco vidas que están ahí debajo, sea la posición económica o el poder que tengan, no creo que ellos se quieran meter en que la gente les vaya a hundir con los comentarios de decir, a ver, ustedes, a ver, no pueden hacerlo y no lo hacen, ¿me entiendes? Bajo mi punto de vista, mi humilde punto de vista, la empresa ya está hundida, por lo menos, por lo menos, por lo menos un par de décadas, pero claro, yo estoy seguro que primero que la empresa no va a tener que pagar estos costes, porque, o no la totalidad de ellos, porque supongo que los documentos que han firmado esta gente, les, vamos, les deben quitar toda responsabilidad, se daban como un viaje experimental. Ahora llevan como apoyo los de Noruega, de Francia, o sea, hay diferentes países que ya están poniendo su parte para esa búsqueda, entonces ahí también ya son otros países que se están metiendo para poder encontrar estas personas, por eso digo, es mucho dinero, pero varios países también están como que ayudando. Claro, claro, no, pero me refiero que la empresa en sí, pues una vez que firmase su documento debe esculparse totalmente de cualquier accidente que pueda ocurrir, puesto que ya que es una cosa tan experimental, entiendo yo que debe ser así, lo que pasa que, claro, yo creo que habrá gente millonaria que dentro de unos años, cuando todo esto haya pasado, se volverá a asumir, se volverá a tener estas experiencias y correrá este riesgo, porque quizás estamos obviando una cosa, a lo mejor este riesgo, pues para gente que necesita grandes dosis de adrenalina, pues es un plus en vez de algo negativo, ¿no? Ya. Bueno, yo leí que había un señor ahí que se llama Amish o no sé qué, no me acuerdo, pero bueno, y ese resulta que es un millonario que, bueno, que dirige esta, una, una, no sé, es una empresa de aviones, una empresa que comercia aviones privados, entonces imagínate, debe tener muchísimo, muchísimo dinero ese hombre, y él también, no sé, o sea, el hecho de que sea tan importante, o sea, es que hay gente importante, por eso digo, yo también quiero saber quiénes son esas personas que están ahí dentro, ¿no? Para gastar tanto dinero, como dijiste tú, Pedro, sé que si fueran cualquier persona... Pues mira, te lo puedo decir, Amish Harlin, multimillonario británico, residente en Dubái, impresionado con la historia del hundimiento del Titanic, aventurero multimillonario que tiene varios récords guinness, entre ellos el de mayor duración a plena profundidad oceánica. Shatshada Dabun y Sulemán, millonario de origen pakistaní y su hijo Sulemán. Paul Henry Nasholet, autoridad en el icónico transatlántico Titanic, experto en la materia, y esto con Rush, director gerente del Ocean Gate, empresa de exploración y recolección de datos en proyectos marinos que lleva a cabo este tipo de exploraciones y uno de los inventores de este submarino. O sea, como vemos que hay entre todos, no es que sumen 5 euros, es que es gente del... Muy muy importante. Sí, que de hecho ya han empezado a surgir las primeras teorías conspiranoides que dicen que el submarino no ha desaparecido, sino que lo han hecho desaparecer y tal. Yo que en el trabajo estoy rodeado de un grupo de negacionistas conspiranoides elevados al cubo, que toda hipótesis que niegue lo oficial tiene siempre mucho más peso que la oficial. Pero bueno, que es respetable cada uno. Pero ya estaban hablando de las teorías conspiranoides que la habían hecho desaparecer porque uno de los empresarios no sé qué, no sé cuántos, yo he escuchado un poco por encima. Pero vamos, yo no sé, para ir cerrando yo por lo menos ojalá me equivoque y me trae estas palabras y ojalá los encuentren y los encuentren con vida. Es decir, al final estamos hablando de 5 seres humanos que no son ni mejores ni peores por ser multimillonarios, son multimillonarios que se pueden permitir este tipo de cosas, pero creo que va a ser casi imposible encontrarlos. Y yo hasta este punto creo que lo mejor, lo mejor, porque yo creo que va a ser imposible que salgan de ahí con vida. De hecho, cuando este programa salga ya se habrán acabado las horas de viaje porque va a salir hoy jueves, pero ya se han acabado las horas de oxígeno, entonces una de dos o les han encontrado ya para entonces o lo mejor que les ha podido pasar es que haya implosionado ese submarino y que no se hayan enterado de nada. Porque imagina... Además, perdona que te interrumpa Javi, hay una cosa muy curiosa, el submarino es imposible de abrir, según dicen, desde dentro, es decir, supuestamente si hubieran subido a la superficie no podrían abrir. Tendría que localizarles a alguien y abrirle desde fuera. O sea, es que esto es una película. Aparte que es súper oscura, ahí debajo no hay visibilidad para ver, o sea, si vas con muchas luces, incluso cuando vi el video de este Alan, es que se veía todo oscuro, imagínate, sé que esté frío, el agua, oscuridad, o sea, eso ya es de una película, de verdad, de la película de... O sea, imagínate, vas a ver el Titanic que se hundió hace muchos años para tú hundirte cerca del Titanic. O sea, es como guau. Sí, parece que el barco atrae a las maldiciones y no solo el barco, sino los tres, porque hubo tres Titanic, ¿no? El Britannic, el Titanic y el otro que no me acuerdo ahora del nombre, pero dos de ellos se acabaron hundiendo, el Titanic y el Britannic. Entonces, parece que es como que todo lo que rodea a estos barcos estará atraído por la desgracia, no sé, es que es como... Sí, y especialmente el Titanic, porque el Titanic hay mucha bibliografía y mucha información sobre las maldiciones del Titanic, que incluso, yo ahora mismo no recuerdo, pero sobre los pasajeros que viajaban allí, había coincidencias de cosas extraordinarias. De hecho, recuerdo haber visto un programa que le dedicaba completamente, creo que era Iker Jiménez, sino todo, pues gran parte del programa le dedicaba a las maldiciones del Titanic, porque había muchísimos datos curiosos de casualidades, tal, cosas que habían pasado, relacionadas con otros hundimientos que entrocaban con el Titanic. Pero bueno, lo que quería decir antes de que entráramos, que ojalá los encuentren con vida, yo lo veo francamente imposible, y me gustaría equivocarme, la verdad. Me gustaría equivocarme porque digo, qué bonito sería que salieran a la superficie, yo a lo mejor estoy un poco tonto, pero digo, y que de repente se salvaran y vieran lo que realmente es importante en la vida. Claro. Porque creo que se olvidarían del Titanic y de todo esto y del DIN, por lo menos X tiempo, ¿no? Y dirían, Dios mío, realmente lo que importa en la vida es estar vivo, ¿no? Y seguir con vida. No lo sé, sería como una especie de final metafórico, ¿no? Si pudieran salir a la superficie vivos todos ellos y poder contar este relato y de alguna manera, no sé, creo que serían incluso, tendrían más espiritualidad, o quizás no, quizás sí. No, hay mucha gente que día así cambia, no lo sé, eso ya depende. No sé, como dicen que cuando tienes una experiencia cercana a la muerte, tu vida cambia radicalmente. A veces sí y a veces no. A veces sí y a veces no. Bueno, yo tenía entendido que la mayoría de los casos sí. Lo he dicho con mis ojos, créeme. Pues veremos en qué acaba esta historia, desde luego. Pero bueno, desde aquí nada más. Desear que efectivamente tengamos un final feliz, aunque parece muy complicado. Pero bueno, veremos. Esto va a marcar la historia, te juro. Esto va a marcar la historia. Sí, James Cameron ya tiene para la segunda parte de Titanic. Lo dijeron con Titanic ahí. Era su sueño, pues ya quedaron ahí. Sí. Bueno, chicos. Nos despedimos hasta la semana que viene, después de este especial improvisado casi del Titanic. Sí. Así que gracias por estar aquí. Pues esperemos, a ver qué pasa. Gracias a los dos y nada, un abrazo fuerte. Un abrazo. Igual. Hasta luego. Chao. Buenas noches. Chao. 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 Gracias.